¿Julian Álvarez necesita un cambio de aire? El argentino tiene contrato hasta 2028 con Manchester City, pero no estaría sumando los minutos que un jugador de su dimensión debería. Acá te dejamos 5 clubes en donde nos gustaría que el campeón del mundo juegue. En primer lugar, hablemos de los rumores de interés que hay en el Real Madrid, que no son cosas nuevas. Hace un tiempo ya que vienen sondeando los movimientos del jugador y analizan la posibilidad de que Julián pase a jugar el Real Madrid y que Rodrigo haga el salto a la Premier League. Por otro lado, podemos ir a la velea de enfrente, que también estuvo interesado en fichar al argentino. En 2023, el Barcelona también quería a Julián Álvarez y no me parece una mala posibilidad pensando en un posible retiro de Robert Lewandowski, porque recordemos que ya tiene 35 años. El Bayern Mionich también lo quiso el año pasado como refuerzo, tras una floja temporada. Fue uno de los primeros nombres a traer al equipo alemán. Pero por otro lado, pienso que la Premier League, para mi gusto, es la mejor liga del mundo y que Julián Álvarez tiene todo para estar ahí y seguir posicionándose como uno de los jugadores más desequilibrantes y uno de los mejores del mundo, ¿por qué no? Por eso, si hablamos de equipos ingleses, me gustaría verlo, o en el Liverpool o tal vez en el Chelsea peleando el puesto con Jackson. Y a ustedes, ¿en qué club les gustaría que esté Julián Álvarez la próxima temporada?